Voy a tener que interrumpir esta intro porque les quiero explicar que este vlog es la continuación del vlog anterior, lo que pasa es que con la memoria de mi celular solo lo puedo hacer así. Bienvenidas a mi canal. Hola chicas, aquí en familia, en familia de papás, de abuelo, de, de, ¿cómo se dice? De abuelo y... De descendencias. Má. ¿Lo quieres grabar? Hola chicas, ¿cómo están? Chicas, andamos aquí en el mercado comprando la comidita. Vamos a hacer carne asada, así que... ¿Qué? Y por acá anda Michelle y su papá. En fin, vamos a hacer carne asada porque el evento de él donde festejan el grito se pone muy muy lleno. Así que, pues, aparte no hay tanta economía como para ir. Así que aprovecharemos la carne. Así que aprovecharemos la carne. Chicas, ya estamos aquí en casa y ¿qué creen? Le compré una sopita a la niña, a ella le encanta la pasta, no sé por qué, y miren, no, no le gusta. Así que yo se la compré para que me aguantara el hambre de aquí a que esté la carne y no, no le gusta. Así que tendré que ver una segunda opción, a ver. Pues miren, una mamá como siempre, buscándole alternativas al asunto. Le puse un poquito de tomate. Ay, ya se embarrotó toda su ropa mexicana. Un poquito de tomate a la pastita y la calenté. Y miren, le encantó. Ya casi se la termina. Ahorita las veo. Y pues vean qué rico, qué delicioso. La salsita bandera. Por acá está Michelle que quiere que la pasen, pero pues andamos bien ocupados. Ahí voy, mi vida. Y por acá ya la carne está casi lista. Por allá está escapando el muchacho. Que va a prender la luz, dice. No le gustan las cámaras. En fin. Este, por aquí el guacamole. La carnita y ya las tortillas. Voy a hacerme una quesadilla. Bueno. Y como ven, pues lo importante es celebrar. Celebrar a nuestro país. Celebrar a México. Para los mexicanos, cualquier pretexto es bueno para celebrar. Así que, pues lo importante es celebrar. Comamos. Se salió al ratito. Buenos días, chicas. Hoy es 17 de septiembre. Y es el gran día de mi curso de maquillaje. Y ahorita vamos a hacer unas compras que... ...hacen falta. Voy a comprar... Déjenme voltear la cámara, espérenme. Lista. Por supuesto, ahorita ando sin una bota de maquillaje, ¿verdad? Así que... ...son como las 9 y media de la mañana. Voy a comprar espejos. Quiero comprar también... ...dos focos que me hacen falta. Y por acá Michelle que sale con sus juguetes. ¿Y tus juguetes, Michelle? ¿Ahí los traes? Sí. ¿Sí? En fin, lo bueno es que al fin está cambiando el clima y ya no está tan caliente. Qué bueno. Así en pocas palabras. La gracia estaba ahí, se deserrojó con aquel y yo tuve que pedirle a... ¿Eh? Así en pocas palabras, así en pocas palabras. Chicas. Chicas. Con una camisa que no le gusta a mi hija. Hoy es cumpleaños de mi papá y como ven, pues ya el curso ya pasó. No, no grabé, así que no les puedo enseñar nada. Pero bueno, lo malo es que estaba esperando a 6 y nada más llegaron 2. Pero pues lo bueno es que las 2 salieron encantadas y les gustó mucho, aprendieron. En fin, la verdad es que se fueron muy contentas y eso es lo importante, ¿verdad? Ahora, ahorita, como no hay mucho dinero, vamos a ir a festejar a mi papá. Vamos a ir aquí a una sanaduría que nos gusta. Y yo pensaba hacer una borrachera inmensa, pero pues no. Solo vamos, yo creo que ir a comprar, no sé, una kawama o algo así. Pero pues lo importante, chicas, es pasarla en familia. Gracias a mi papá porque me cuidó la niña y esta niña lloró algo, pero también se la pasó muy bien. Su abuelito le compró un carrito de pepa, ¿verdad, Michelle? Sí, aunque me he quedado, aunque me he quedado. ¿Sí? Aunque se lo tiró después, pero bueno, ella quiere grabar. Buenos días, 18 de septiembre. Ayer, como ven, fue cumpleaños de mi papá. Fuimos a comer y después fuimos y compramos nuestras respectivas cervecitas. Así que, pues aquí la estuvimos pasando muy, muy bien. Feliz cumpleaños, papá. Te amo y te adoro. O que ahorita le acabo de partir manzanita a Elena. Y vamos a ir a comprar lo que falta para hacer el desayuno fuerte. Así que, ahorita la... Todo listo por acá ya, comida de bebé. Su ya conocido huevo con salchicha. Y por acá, comida de papás. Ahorita está mi esposo aquí, así que, pues vamos a comer los tres juntos como familia felices. Bueno, voy a calentar tortillitas. Sigo con la parrilla eléctrica, que esto es súper práctica. Esta, les voy a pasar a ti, la compramos en Bodega Herrera y nos costó menos de 200 pesos. Y la verdad es que cuando no hay gas o como mi esposo estaba trabajando todo el día, pues ya no hemos tenido chance ir por gas. Porque, pues, cuando empezaba un tanque, es un tanque grande. Entonces, pues está muy difícil que, está muy difícil que yo vaya sola por el gas, ¿no? En fin, miren, por motivo del curso de automaquillaje, pasamos el comedor para el otro cuarto. Y aquí ya quedó más amplio. Yo creo que los juguetes de la niña se los voy a pasar para acá. Y el comedor va a quedar acá de este lado. Como ven, se ve mejor, ¿no? Y bueno, por acá está ya mi bebé esperando comida. Ahí con su papá. La de ahorita. Bebé, agárralo. Tú. Pues estamos aquí en la hora de la comida. Y como ven, esta niña está comiendo un delicioso espagueti. No te metas todo el tenedor a la boca. Y le estoy dejando este tenedor porque, bueno, de todos modos ella va a comer así. Ni modo, chicas, el baby le güinen. Ella sabe comer así. Yo muy mona le quiero enseñar con el tenedor, pero como que se desespera y está más chiquito para ti. Ten. Eso mero. Esto pasa cuando hago espagueti. Hice un poquito de espagueti y mi esposo va a traer unas pizzas, así que hoy es día de comer espagueti y pizzas. Ten, Michelle. Le traigo juguito. Le voy a servir un poquito más. Hello, good morning. Hoy es el 21 de septiembre. 21 de septiembre y no había podido grabar porque la verdad estaba muy, muy concernada, muy preocupada, muy agobiada, muy triste, con miedo, con nervios. O sea, si todavía sigo, por el terremoto tan grande que hubo en la Ciudad de México y que afectó, aparte de la Ciudad de México, de hecho creo que lo que se centra fue en Puebla. Afectó Puebla, afectó Morelos, afectó muchísima gente. Van alrededor de 250 muertos, entre ellos 30 niños. En fin, la verdad es que yo estoy muy, muy conmovida, no sé cómo decirlo con todo esto. Y no me he sentido muy bien, no me he sentido muy bien, pero bueno. Ya estamos, se ha visto que la verdad a mí en México, querido, es un país súper, no sé cómo decirlo. Salimos al ayudarnos, no necesitamos a los gobernantes, no, entre la misma gente nos ayudamos y la verdad eso es súper, súper bonito. Y aquí está la niña porque viene a pedirme jamón. Ah, ah, cuidado. Viene a pedirme pedazos de jamón. Estoy haciendo desayuno. En fin, lo único que quiero decir para las que me ven que no son de México, es que me siento súper orgullosa de mi país. Me siento bien orgullosa de ser mexicana. Así que, este, pues la verdad, me imagino que ustedes también deben sentir el mismo orgullo si son mexicanos como yo. Y bueno, este, el día sábado estaré ofreciendo el servicio de rizos o planchado gratis a cambio de los víveres. Espero poder juntar algo de, algo de donativo. Y yo también estoy juntando ahí unas cositas que quiero llevar, así que. Ay, chicas, de verdad que esta vida de mamá, soltera. Bueno, no soltera, porque soy casada, ¿verdad? Pero prácticamente, ay Dios, ok. Prácticamente soy soltera en el tiempo que mi esposo no está aquí. Así que, esta vida de andar sola con la niña, ay, qué pesado. El tiempo que fui soltera y a las mamás que son solteras las admiro totalmente porque. No estoy diciendo que no podamos, claro que podemos. Pero definitivamente, el contar con el apoyo del papá, pues es algo esencial. Y ahorita, está haciendo un aeronazo, lave ropa y no la pude colgar. Porque está haciendo mucha tierra, está haciendo mucho aire, entonces me va a salir contraproducente. Quiero enseñarles que ya me quité el verde. Y me puse como un rosita para contrarrestar el verde, de hecho. Y agarró como un ligero, ligero Baby Rose, un ligero Golden Rose. Quedó padre. Ya, ya se acabó lo patriótica. Aunque a México lo llevo en el corazón. En fin. Ando bien cansada. Fuimos aquí a Loxo porque le iba a depositar un dinero que le quería depositar a mi papá desde ayer. Que me pidió prestado. Y puras vueltas y vueltas porque no había depósitos, no había depósitos, en fin. Hasta ahorita ya. Y luego compré para hacer fettuccine. Ahorita voy a hacer espagueti de comida. Compré para hacer fettuccine porque van a venir unas amigas en la tarde. Entonces, pues son mis mejores amigas, se podría decir. Bueno. Escuché algo. Dos de mis mejores amigas. Melina y Bere. Creo que a Bere ya la conocen. No sé si la he presentado por aquí. Y si no, voy a ver si se dejan grabar. En fin. Voy a hacer fettuccine. Melina va a traer pay de calabaza y una ensalada. Y Bere a ver qué nos trae. Así que vamos a hacer como una tipo cenita porque una de ellas se va a ir. Así que, pues, al ratito les grabo. Le voy a hacer comida a la niña. Ay. Lo que pasa es que me la llevo caminando. Y quiere correr. Y pues obviamente vamos en la calle. Y este. Termino bien cansada. Termino bien, bien cansada porque se me tira el piso. Cuando ella no quiere caminar. Que quiere que la deje correr. Se me tira el piso. Y no hay poder humano que la levante. La mochila ergonómica ya casi no la uso. Porque no se deja. La mochila ergonómica ya casi no la uso. Porque ya no se deja. Este, de hecho estoy pensando venderla. Porque la tengo ahí sin uso. Pero sí siento feito porque recuerden que es una ganga que encontré. Y es de la marca Argo Baby. Entonces yo creo que sí. Sí la voy a vender. En fin. Al ratito las veo. Voy a hacer comida. Chicas, por acá ya está la comida. Y vean, tengo una niña muy hambrienta por aquí. Michelle, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Sí. Le hice, pues ya saben, espagueti. A ella le encanta. Ese es el, el no hay pierde. No hay pierde con el espagueti. La verdad que, espérenme. Ok, vean. La verdad que con el espagueti no hay pierde. Ya sé yo que le va a gustar. Igual cuando no ha comido muy bien y de repente quiero que coma. Pues siempre el tomate y el espagueti. Son súper, súper buenos. Agárrense de lo que les gusta a sus hijos, chicas. Y van a ver que van a ser más felices. Bueno, que vamos a comer. ¿Esto es tomate? Sí. Sí. A ver. Yo voy a hablar y no animo a esto. Vamos a ver. Muy bien, señor. No se lo aparecen. No se lo aparecen. No se lo aparecen. ¡A ver! ¡Isla, papá, niños! ¡Ay, muerto! ¡Susión en sus carreras de sardinas! Todos los días una vez a fiestas. No se puede ser sardinas. Son arropadas de aquí a una muerte casi segura. ¿Saben por qué el océano está salado? Acá. Un trauma. Un beso. Caio. Coyó. La bebé de mamá se levanta muy burra y quiere ser como ya, aparte se me hace que tiene frío, como ya está cambiando el clima. Pues aquí andamos otra vez afuera mamitas, este, no sé cómo quieren que les diga, porque yo siempre les digo guapas, pero porque estoy acostumbrada a llamarles guapas a mis clientas y a todo mundo. Yo ando de pelo suelto bien greñuda, ya, parece que no se ve tan mal, pero con este aire y, está haciendo aire y tierra y está fresco, de hecho tengo frío allá adentro porque está la refrigeración prendida, pero no encuentro el control, así que pues no la puedo apagar. En fin, este, con este aire se me suelta mucho la alergia, voy a empezar con el son, tíralo, tíralo, está sucio. Y vean a la chanquita feliz ella. Bueno, parte por parte. Me dio frío y no encuentro el control de la refrigeración para poder apagarla, entonces Elena estaba en su siesta y se levantó. Y me da risa porque, o sea, ya, ella ya me da la mano, siempre que quiere algo me da la mano para que yo camine con ella y ya le dé lo que necesite. Me trae la mano y me trae acá a la puerta, entonces me trajo como tres veces y se acaba de despertar y se empezó a, pues se despierta así como que de mal humor porque de hecho he dormido demasiado. Entonces, se está haciendo demasiado aire, cayó una lona aquí, no sé. Ok, este, y, ah, déjenme, se me va el rollo el avión, el avión, ve nada más. La felicidad de los niños afuera, ¿no? Me da, me da, bueno ya, me da la mano para que la saque y yo como tres veces le dije que no a la pobre, por pura flojera y de pensar que está haciendo mucha tierra. Hasta que ya dije, bueno, un ratito aquí afuera. Vamos a estar unos 15 o 20 minutos aquí afuera. Y este, al ratito ya, pues nos vamos a meter, a que juegue un rato, no creo que se duerma temprano. Lo bueno es que su papá llega a las 10 porque van a venir unas amigas mías, ah, creo que ya les dije, sí, ya les dije, ok, mis amigas llegan a las 8 y media, 9 más o menos, así que me voy a poner a hacer un fettuccini. Pues, ah, al ratito las veo. Un poquito de nuestra cena gourmet, a excepción del sartén y los platos, ¿verdad? Pero bueno, es bueno, y aquí esperando su cena. Guapas. Hoy es 23 de septiembre, sábado 23, ¿se acuerdan que les dije que iba a estar cambiando rizos o planchado por despensa y donativos para los afectados por el terremoto aquí en México? Pues ya estaba yo bien aguitada porque nada más me habían hecho cita a dos clientas. Entonces, ahorita ya llegó la primera despensa. Miren. Ay, qué emoción, qué emoción, la verdad estoy bien emocionada, ya estaba bien aguitada, pero estoy bien emocionada porque así sea, poquito lo que junte, lo voy a llevar el lunes al centro de acupio. Y yo sé que mis clientas tienen muy, muy buen corazón, así que se me hace que lo voy a seguir haciendo. La verdad es que no me importa cambiar el trabajito con tal de ayudar a la gente. Nos vemos ratito. Pues, perdón, no les había podido grabar porque estaba ocupada y nos pusimos a cenar. Y pues arreglé la niña, ahorita ya le puse pijama y así que ya, ya estoy aquí acomodando todo lo de la despensa que me trajeron. Estoy rayando códigos y códigos de barra y poniendo un mensajito bonito. Por ejemplo, acá siempre vendrán tiempos mejores. Dios te bendiga. Cositas así para que lleguen y tengan un bonito mensaje. Déjenme les enseño lo que junté. Aquí lo que pudimos juntar. Gracias a mis clientas porque a pesar de que vinieron poquitas, se vieron bien, bien guapas con los donativos. Así que, ahorita voy a terminar de arreglar todo esto para llevarlo, a ver si lo puedo llevar mañana o si no el día lunes ya a los centros de acopio. Gracias. Gracias.